Con Xbox y PC Game Pass obtienes acceso a tantos títulos increíbles que tu nuevo juego favorito podría estar escondido frente a tus narices. Así que vamos a hablarte de algunos títulos de Game Pass aclamados por la crítica que quizás no conocías y que son increíbles. Para conocer lo último sobre qué juegos llegarán a Game Pass y cuándo, asegúrate de presionar el botón de suscribirse, pero mientras tanto te presentamos 10 juegos con los que pasarás grandes momentos de diversión. Midnight Fight Express Comenzaremos con una explosión en forma de Midnight Fight Express. Este vítem opisométrico es el juego perfecto para recrear todas tus fantasías a la John Wick. El fluido sistema de combate del juego te permitirá deslizarte sin problemas entre brutales movimientos cuerpo a cuerpo y disparos rápidos para eliminar a los malos de habitaciones enteras en un abrir y cerrar de ojos. Con un árbol de habilidades que continuamente agregan nuevos movimientos a tu arsenal y un suministro constante de objetos altamente armamentales a la mano, cada encuentro se siente fresco. Y además, no importa cuántas veces lo hagas, lanzar un mazo a través de la habitación nunca pasa de moda. Pentiment Todos sabemos que en realidad se supone que debemos resolver nuestros problemas con palabras en lugar de a golpes, así que es bueno que tengamos juegos como Pentiment que también lo hacen súper divertido. En este misterio de asesinato medieval, tendrás la tarea de entrevistar a los residentes de un pueblo bárbaro para descubrir quién es el culpable. Si eres fanático de otros juegos de Obsidian como Fallout New Vegas y The Other Worlds, entonces no te sorprenderá que la escritura en esta aventura narrativa también sea de primera categoría. Todos los que conoces tienen algo interesante que decir y todo ello contribuye a una historia que invita a la reflexión sobre las historias mismas. Tunic A los fanáticos de los Soulslake les encantará la misteriosa narración ambiental de Tunic, el combate cinético y el sistema de reaparición visualmente explosivo. Pero si bien ciertos elementos serán familiares, este juego de acción y aventura también está lleno de misterios. Al recopilar las páginas de un manual del juego bellamente retro, se siente la nostalgia. Podrás descubrir algunos de sus secretos, aunque toda la escritura en Tunic está en un extraño alfabeto rúnico. Tendrás que resolver la mayoría de las cosas por ti mismo. Además, su mundo tierno y colorido se ve tan hermoso en 4K en Xbox Series X que te la vas a pasar en grande deambulando, incluso si no tienes idea de lo que está pasando. Pero orientarse y navegar por este diverso mundo es una de las experiencias más gratificantes en los juegos. Coffee Talk ¿Alguna vez has sentido la sensación de que muchas de estas historias de los videojuegos súper dramáticas podrían haberse debitado si todos los involucrados podrían sentarse con una taza de algo caliente y con cafeína? Bueno, entonces estás de suerte porque de eso se tratan los juegos de Coffee Talk. Ambos episodios de esta serie de simulación de conversación tienen lugar dentro de una versión fantástica de Seattle donde abundan orcos, elfos y vampiros. Pero no están involucrados en la guerra eterna por el destino del mundo ni nada de eso. Solo están haciendo cosas regulares como tener trabajos como diseñadores gráficos o tratar de descubrir por qué las relaciones son tan difíciles. Sirve bebidas deliciosas mientras disfrutas de un soundtrack súper relajado que acompaña al juego mientras aprendes todo sobre la vida de cada cliente. Ah, todo suena tan encantador. Quiero decir, ¿por qué no querrías pasar la tarde con una banshee socialmente torpe o con un hombre lobo de buen corazón? As Dogs Falls As Dogs Falls es una aventura narrativa en la que todas tus elecciones te alcanzarán de una forma u otra. Si te encantó la forma de decisiones de alta presión y las historias retorcidas de juegos como Life is Strange y The Dark Pictures Anthology, te sentirás como en casa aquí. La historia comienza con un viaje familiar por carretera que empeora cuando se encuentran en el centro de un robo a mano armada. A partir de ahí podrás ver cómo las decisiones tomadas en un instante se extienden a través de múltiples vidas y a través de generaciones. Es cinematográfico, es dramático y conduce a conclusiones desgarradoras. Pero si no quieres asumir la responsabilidad de ver cómo van las cosas, As Dogs Falls admite el modo multijugador para hasta 8 personas, donde todos pueden votar en cada decisión, incluso si hay un solo control de Xbox. Y entonces pueden sentirse todos mal juntos. Citizen Sleeper Citizen Sleeper es un RPG inspirado en un juego de mesa en el que juegas como una mente humana atrapada dentro del cuerpo de un robot, tratando de sobrevivir en el borde exterior de la galaxia. Cada día tendrás una cierta cantidad de tiempo y un cierto número de tiradas de dados para intentar ganar dinero con trabajos de medio tiempo, fomentar nuevas relaciones con el animado elenco de personajes o seguir desarrollando la historia principal. Pero como los fanáticos de la serie Persona ya sabrán, nunca parece haber suficiente tiempo en el día para hacer todo lo que quieres hacer. Por otro lado, cuando el juego es tan atractivo como Citizen Sleeper, no te importará volver a jugarlo para ver de lo que te has perdido. Darkest Dungeon ¿Eres lo suficientemente valiente como para descubrir lo que se secha en las sombras de Darkest Dungeon? Porque la respuesta a veces es ¡Ey, tesoro! Pero también puede llegar a ser de ¡Ah, monstruos! En este siniestro RPG tendrás que reunir una pandilla de héroes para explorar calabozos que se reinventan en cada partida. Afortunadamente, la taberna local siempre está repleta de héroes a sueldo, cada uno con sus propias habilidades únicas que puedes aprovechar durante las batallas por turnos del juego. No solo debes lidiar con la amenaza física de ser desgarrado. Si la presión llega a cualquiera de tu equipo mientras exploran los calabozos, pueden eliminarse de varias maneras diferentes, de las cuales ninguna es muy bonita que digamos. Por lo tanto, vigila tu equipo y tal vez deberías hacer uno que otro ejercicio de respiración mientras estés ahí. Y si todavía te sientes con el estómago para más, Darkest Dungeon 2 ya está disponible para PC con una versión de consola en camino. Y para escuchar lo último sobre todas las noticias de Xbox, no olvides suscribirte y tocar esa campana. Genesis Noir Si eres un entusiasta de los point and click, pero estás un poco cansado de resolver asesinatos en habitaciones cerradas y casos de personas desaparecidas, ¿Por qué no apuntar un poco más alto y tratar de desentreñar el misterio del universo mismo? Genesis Noir comienza con una explosión, el Big Bang para ser precisos. Con excepción que, en esta narración, la explosión proviene del extremo de una pistola que apunta a una voluptuosa cantante de jazz por un ser conocido como Golden Boy. Depende de ti encontrar una manera de apuntar esta extraña historia hacia un final más feliz, incluso si eso significa viajar a lo largo del cosmos o arrojarlo todo a un agujero negro. De acuerdo, lo entiendo, todo eso suena bastante confuso. Pero, una vez que caigas bajo el hechizo de la suave banda sonora noa de Genesis Noir y las imágenes elegantes y monocromáticas, puedo garantizar que no te importará. Disc Room A veces, el nombre de un juego realmente te dice todo lo que necesitas saber. Disc Room es un juego de acción y rompecabezas en el que te colocarán en una habitación llena de discos. Sobrevive el tiempo suficiente y desbloquearás nuevas habitaciones llenas de aún más discos. Realmente no podría ser más simple, pero debajo de esa simplicidad superficial encontrarás todo tipo de matices diabólicos. Discos que se mueven de diferentes maneras y nuevas habilidades para ayudarte a superarlos, todos los cuales se conviertan en nuevos pasos en un elegante ballet que estás bailando. Realmente aplicarás el, bueno, solo un juego más, que te mantendrá despierto hasta altas horas de la madrugada mientras intentas navegar a través de este peligroso laberinto. Entonces, si te gustan los discos y las alas, y las alas llenas de discos, echa un vistazo a Disc Room. East World Por último, tenemos un RPG de aventura que tiene lugar en un exuberante mundo de pixel art. East World John es un minero que cree primero en romper las cosas con su sartén y hacer preguntas después. Sam es una misteriosa chica de pelo blanco con una vibra efervescente y una impresionante variedad de poderes psíquicos. Intercambiando libremente entre ellos, podrás resolver acertijos, deslumbrar a los NPC y derribar a cualquier enemigo que se cruce en tu camino. East World East World es un juego con mucha personalidad y lleno de cosas divertidas que hacer, ya sea que eso signifique seguir adelante con su historia sorprendentemente conmovedora, aprender más sobre otros personajes que conoces o encontrar nuevas recetas para cocinar. Incluso, hay todo un juego de estilo JRPG dentro de un juego que puedes jugar en varios puntos. Sumérgete en esta aventura RPG única y seguro que lograrás algo valioso. Por supuesto, todos tienen sus propios favoritos de culto, así que asegúrate de escribir en los comentarios para contarnos todo sobre tus hallazgos favoritos o recomendaciones de la biblioteca de Xbox Game Pass. Nos vemos, hasta la próxima.